Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Ey, por las buenas, yo quiero que tus besos me quiten las penas Ey, por las buenas, yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Ey, por las buenas, me gusta tu boquita, sabe a yerba buena Ey, por las buenas, yo quiero que te pongas tu pollera nueva Ey, por las buenas, ahora Ey, 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 ahí va a me dar mi suplaje Ahora, sí, ey, oiga, hace años que vengo trabajando y no he reunido ni un centavo Un año que viene y otro que se va Dejando mucha tristeza la de prosperidad Un año que viene y no cambia nada Vienen años, pasan años y siempre es la misma vaina Tanto camellar y no tengo nada Tanto clavar y no tengo nada Tanto camellar, ya ves, no tengo nada ¿Por qué? Tanto camellar y no tengo nada Eso, muy bien Eso, muy bien, ahora sí Pic, 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 pic interested Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, me quiero casar contigo para prodigarte a vivo Yudita de Baranoa, Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo A ti morena picante, yo te canto tamborera Nos casamos cuando quieras, pues mi vida es solo amarte Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo Yudita de Baranoa, de tu amor yo soy cautivo ¡Sile! ¡Sile! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Ey nomás!